hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de adición de cubo o de cubos a la colección y en esta ocasión pues traigo algo especial al menos para mí esto es algo viejo pero la verdad tenía ganas de completar esta colección y a qué colección me estoy refiriendo pues a la colección de cubos de diferentes tamaños y pues como pueden ver esos son algunos cubos que ya había presentado en el pasado de hecho creo que fue hace casi ya dos años en la navidad del 2018 eso quiere decir que todos estos postos salieron alrededor del 2018 no recuerdo bien las fechas pero así es incluso estos dos salieron en esas fechas pero no los tenía y dije pues por qué no hacerme de ellos y pues creo que aquí se ve muy claramente no son cubos de la marca mofan yao si imagínense ahorita ya mofan yoshi cada vez lo estoy viendo más débil o cubín classroom como lo quieran llamar pero ahora están siendo sustituidos por toda esta línea de cubos económicos de moyo que les llaman mail on ahora es la línea mail on pero pues sigue siendo bajo la marca cubín classroom que yo sepa no lo sé no sé si realmente la irán a reemplazar o simplemente es una línea más entonces para no hacerles el cuento largo pues aquí tengo el cubo de 4.5 centímetros no voy a caer en el mismo error que aquel tiempo que siempre decía milímetros y este es de 5 centímetros y pues vamos a empezar con este de aquí ya que estos que tengo acá si no mal recuerdo este es de 2 centímetros este es de 3 centímetros este es de 3 centímetros y medio este es de 4 centímetros entonces aquí sigue el de 4.5 centímetros que sería este y lo que yo recuerdo es que bueno para empezar cubín classroom siempre poniendo manuales incluso en estos tres que son realmente llaveros que no sé si alcanzan a ver desde ahí pero ahí se ven los hoyitos para poner la cadena del llavero traían también manual cada uno de ellos no entonces este ya no es llavero porque ya es un cubito un poquito más grande esto lo voy a mandar para allá y aquí lo tenemos no entonces esto ya es un cubo mucho más manejable que déjenme decirles que sigue siendo muy bueno el giro aquí y ya incluso no pues lo hice mal no el giro y pues ya lo deshice un poco pero no importa no ahorita lo único que quiero es comprobar que los giros siguen siendo muy buenos como en aquel tiempo y si la verdad es que yo recordaba que estos cubos incluso que son tan pequeños tenían un giro muy muy bueno no y pues aquí estoy viendo que sigue con esa misma sensación que tenía en aquel entonces a pesar de que han salido cada vez cubos más buenos pues estos serán unos como tipo colección porque realmente son cubos muy pequeños que no va a usar casi nadie para estar practicando y aún así mollo lo sacó con estas características tan buenas puedes aplicar algoritmos el cubo tiene una muy muy buena elasticidad de hecho son más o menos como de la línea mf3 que era la que en aquel entonces era la línea económica muy buena de mollo ahora como ya les dije pues es la la mail on no pero la verdad es que esto gira bastante bien los cortos de esquina miren si los ponen con línea yo sé que ya lo va a hacer yo recuerdo que estos incluso así de pequeñitos hacían más de 45 luego una 45 como si nada línea con línea pasado los 45 aquí ya empieza a batallar un poquito más de 45 y lo hace si es que y corte inverso pues va a ser un poquito menos no porque es un cubo muy pequeño pero miren o sea lo sigue siendo muy bien la verdad es que está bastante bien la verdad a mí me encanta y si es verdad que como que siento que se me traba un poco pero es por el tamaño no al final de cuentas entre más pequeños pues más difícil es para la mano adaptarse no y pues si aquí lo estamos viendo que realmente eso es lo que me pasa que vamos a poner esto por aquí este ritmo no lo sé pero hacemos un arte y luego arreglamos aquí no está entonces esto iría a encajar exactamente con el blanco en frente verde arriba aquí vamos a empezar a recorrer esto y esto aquí entonces aquí sigue este es de 5 centímetros lo mismo manual vamos para acá sacamos y sacamos la caja de aquí y pues ya este este es un cubo un poquito más manejable pero sigue siendo pequeño porque porque sabemos que por ejemplo gan sacó alguna vez un cubo un poco más pequeño que era para gente que tuviera las manos más pequeñas o para para niños también podría ser que era el 54 93 54 entonces ese será de 54 milímetros este es de 50 milímetros de 5 centímetros entonces es todavía un poquito más chico que ese pero aún así pues fíjense cómo se mueve esas la verdad es que podemos aplicar algoritmos muy bien existen a una ye pues la famosa tipo t y pues siempre siempre están muy bien no incluso si se fijan para algoritmos con las capas intermedias no se traba casi nada se está muy bien para hacer un cubo pequeño que casi nadie lo va a utilizar para speed cubing cortes de esquina pues lo mismo están bastante bastante bien y más de más aquí en este se nota mucho más no que en el otro miren más de línea con línea ya 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 más de 45 y aquí ya se me fue no pero un poquito más ahí y lo hace entonces es un cubo con unas prestaciones muy muy buenas y que para el tiempo que tienen porque como les digo pues esto ya es una línea que ya incluso está desapareciendo no sé ni siquiera si lo seguirán produciendo o simplemente se están vendiendo por ahí los que quedaron en el mercado no pero bueno yo lo único que quería era a completar mi colección y la verdad eso me pone bastante bastante contento y miren esto va a encajar justamente aquí puesto esto debería estar así y el que tengo es ninguno hay todos también no este es de guay y de aquí aquí son estos de la marca ofangiaoshi y este realmente es un cubo oso que puse aquí que este ya es un cubo pues de estoy seguro de cuánto me dirán pero ya debe de medir lo que mide un cubo normal que son alrededor de 56 56 milímetros y la verdad es que este también ya lo ya lo había hecho el review es un cubo bastante bueno para lo barato que es lo puedes comprar en cualquier objeto por alrededor de 60 pesos y es un muy muy buen cubo si tienes lubricante y si sabes cómo ajustar las tensiones que ya sabes que nada más hay que girar el tornillo de en medio pues la verdad es que se convierte en un cubo muy muy bien para empezar en el speedcubing si no tienes acceso a comprar por internet claro aquí en méxico no sé en qué otros países estarán los famosos oxo y tampoco sé si estarán llegando a todos los ojos de los demás países pero aquí en méxico pues lo puedes encontrar en casi donde sea no y es muy muy bueno bueno pues qué les parece aquí ya por fin tengo esta colección voy a hacer una pirámide aquí como lo hacemos así con diferentes colores creo que no va a caber esto aquí pues no definitivamente se sale de cámara pero si aquí hacemos una pirámide y la tiramos bueno el chiste de que aquí están estos miren estos pequeñitos lo que les digo miren lo bueno que son miren no sé cuántos vieron el vídeo de cuando presenté estos pequeñuelos pero la verdad es que son muy muy buenos para el tamaño que tienen la verdad es que me encanta puedes aplicar los algoritmos es un poco más difícil es verdad pero se pueden aplicar fácilmente bueno este es un vídeo corto simplemente era para mostrar la colección hay uno que me falta aquí en medio que no sé si ustedes saben si alguna marca lo tiene y sería el de 2.5 centímetros ya que este es de 2 centímetros y este es de 3 entonces me falta uno de 2.5 pero según yo no lo he visto en ninguna marca no sé si ustedes conozcan alguna marca que haga el de 2.5 centímetros y si es así pues déjenme en los comentarios porque si me gustaría a completar la colección de los 5 en 5 ya después del cubo regular yo sé que hay unos cubos más grandes pero pues ya son mucho más estorbosos no incluso en los 3 x 3 normales yo sé que van variando por milímetros ya entre uno y otro pues hay como este de gan que les dije no de 54 hay de 55 hay de 56 hay incluso de 57 que son los que rondarían en la tamaño normal no ya de ahí para arriba ya son cubos que son bastante grandes de 58 de 60 65 hay de 70 centímetros incluso hay unos bien grandotes no pero esos ya no sé si los voy a adquirir pero el de aquí entra en medio de estos dos tal vez si me interesaría incluso creo que hay uno más pequeño que éste estaría interesante tenerlo pero pues no se déjenme en los comentarios si alguien sabe dónde lo venden no sé si me haga de él pero estaría interesante buscarlo y a ver si me hago en el futuro de él hola hola amigos soy el guío del futuro y aquí estoy para decirles que pues ya estuve moviendo la máquina está del tiempo el tan machine y pues lo tengo ya resuelto y como que no estoy en el tiempo correcto no sé si viaje al futuro o al pasado creo que me equivoqué pero pues bueno, pues ni modo, creo que tendré que regresar, tengo que volver a ajustar eso pasa cuando empiezas a jugar mucho con la máquina del tiempo, pero bueno, espero no haber interrumpido nada importante los dejo y hasta la próxima bueno, que les pareció toda esta colección, les gusta, que cubos tienen ustedes, también les gusta coleccionar así en diferentes tamaños los puzzles o nada más, yo estoy loco y me gusta hacerme de este tipo de puzzles bueno, ya me dejo de cosas, yo me despido pero no sin antes, como en cada video agradecerles muchísimo, muchísimo el apoyo que siguen dando al canal seguimos creciendo y eso me pone muy muy feliz, así es que muchísimas muchísimas gracias por todos esos likes, esos pulgares arriba, se aprecian bastante muchas gracias por todas sus suscripciones que si no lo han hecho saben que lo pueden hacer pinchando en el logo del canal, si están en su computadora en YouTube si estás en Facebook nada más, pues dale a seguir a la página y dale like al video por supuesto, si estás en YouTube y en tu móvil pues en la parte de abajo hay un botón que dice suscribirse, ahí con eso te suscribes es gratis, me ayudas bastante y haces que crezca más la comunidad si compartes el video, de la misma manera la comunidad se va a enterar de los videos se va a suscribir más y vamos a hacer más y más cada vez y esto se va a convertir en una tremenda locura así es que también se los agradecería mucho si pueden y si quieren nada es obligatorio en este canal si tienen algún comentario, alguna duda o alguna petición, saben que lo pueden dejar en el área de comentarios, siempre leo todos todos, todos los comentarios, créanme que siempre los leo todos, si son preguntas trataré de responderlas, si no son preguntas pues nada más las leeré, verdad pero también se agradece mucho que dejen sus comentarios ahí, me gusta mucho estarlos leyendo, bueno me dejo de cosas, me dejo de líos, me dejo de tonterías, yo me despido así es que nos vemos en el próximo video adiós, adiós, adiós adiós, adiós adiós, adiós, adiós adiós, 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 ad